No se puede vivir sin amor No se puede soñar sin amor No se puede suspirar sin amor No se puede nada si el amor se va Si te ocurre la alegría se pierde La sonrisa se esconde en tu interior Los sueños se convierten en pesadillas En tu despertar ya no hay maravillas Te quedas sin esperanzas de futuro Pierdes toda fantasía que hayas tenido Ya no serán bonitos tus lugares preferidos Lo que estaba muy claro ahora será oscuro Lo que estaba muy claro ahora será oscurito No se puede vivir sin amor No se puede soñar sin amor No se puede suspirar sin amor No se puede nada si el amor se va Tendrás sensación de que pierdes el tiempo Nada será igual como hasta ese momento La ilusión que tenías se muere muy dentro No quedan recuerdos en tu pensamiento Todo lo que brillaba en tu vida se va Y se vuelve oscura hasta tu libertad El alma se oculta te sientes culpable Tu vida es oscura ya nada es amable No se puede vivir sin amor No se puede soñar sin amor No se puede suspirar sin amor No se puede nada si el amor se va